Dos playeros de estaciones de servicios fueron asaltados por delincuentes que se movilizaban en un vehículo y cuyo accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad de ambos establecimientos. Sin embargo, hasta el momento la policía nada sabe del paradero de los asaltantes. De las grabaciones surge que se trata de los mismos individuos que en la tarde-noche del último miércoles robaron bajo la misma metodología en dos mercados. Uno ubicado en calles 77 y 24 y el restante en 69 y 52. En total, con muy pocas horas de diferencia, cometieron cuatro robos a punta de revólver y a cara descubierta. El raid delictivo continuó en plena madrugada del jueves en la estación de servicio ubicada en 59 y 80. La cámara de seguridad pudo captar cómo por esta última arteria aparece un Chevrolet Corsa de color gris que se estaciona en uno de los surtidores a la espera de la llegada del playero. En el lugar, desciende del lado del acompañante un sujeto a cara descubierta que, esgrimiendo un arma de fuego, amenaza al trabajador para que le entregue el dinero que tenía en la billetera. Se informó que el asaltante se apoderó de 800 pesos e inmediatamente después abordó el vehículo que emprendió la fuga por dicha avenida en dirección a calle 82, según queda establecido en el registro fílmico. El dispositivo no pudo captar la patente del Corsa y tampoco ello sucedió con la cámara municipal ubicada en las inmediaciones, puesto que, según se informó, la misma no está en funcionamiento debido a un desperfecto. Los asaltos tuvieron continuidad en plena madrugada. A las 4.16, según la Cámara de Seguridad del lugar, los mismos sujetos y autos se hicieron presentes en la estación de servicio de avenida 59, calle 46. Como sucedió en el hecho anterior, el trabajador fue amenazado con un arma de fuego para que entregara la recaudación, cumpliendo con esa exigencia y sin oponer ningún tipo de resistencia. Con un botín estimado en poco más de mil pesos, el dúo partió en dicho rodado con rumbo desconocido. Fuentes policiales consultadas por TCN Noticias revelaron que la totalidad de los hechos están en plena etapa de investigación. Se señaló que se está trabajando en base a una serie de elementos recolectados en las últimas horas, de los cuales no se brindaron mayores detalles. Episodios como los sucedidos reflejan cómo crecen a diario robos y asaltos, y por consiguiente aumenta el número de víctimas, cuyas vidas quedan expuestas al violento accionar de los delincuentes.